El maestro Javier Mazó Caramelo, en el piano. José M. Carmona, uno solo. Flamenco, pero uno solo. Los quiero mucho, yo soy el hijo de Yolanda y Grael. Nos vemos pronto en el Pentagrama de la Vida. Gracias. De cantar a ti, pero no puedo, me duele el alma. Porque se me fue la que más quería, porque se me fue la que más quería. Era mi alegría y se alejó de mí. Juan José. Era mi alegría y se alejó de mí. A ver y abajo, de cantar a ti, pero no puedo, me duele el alma. Porque se me fue la que más quería, porque se me fue la que más quería. Era mi alegría y se alejó de mí. Era mi alegría y se alejó de mí. Ponte duro como ropa de montaña y nunca digas que el dolor te mata. Si ella se fue, porque está barata, no le den mérito nunca a lo que no vale. Si ella se fue, papá, es porque está barata, no le den mérito nunca a lo que no vale. Si ella se fue, déjala que se vaya, que se vaya, que se vaya conmigo pa' la Habana, compadre. Si ella se fue, déjala que se vaya, que yo me voy con el flamenco y también con mi salsa. Si ella se fue, déjala que se vaya, porque Cuba me está esperando, ella quiere que yo vaya. Si ella se fue, déjala que se vaya, 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 que se vaya. Estoy provocando al maestro, al maestro Diego el cigala, pa' ver si canton conmigo esta rica salsa. Si ella se fue, déjala que se vaya Es de la familia, de la familia Si ella se fue, déjala que se vaya Esto es para nosotros, a ver, no graben tanto ¿Otra vez? Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea más profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor, la copa divina Amor es un tango sin nombre Cocesión tu nombre por una mujer Estoy obsesionado contigo El mundo testigo de mi frenesíme Por más que se oponga al destino Será más para mí Yo puedo ser peor De lo que ya dices que soy Pero no puedo Porque soy arma mortal Que sabe tirar a matar Sin miedo Las gracias le doy a Dios Porque conoce el amor contigo No tengo tu querer Yo ya no tengo Yo ya no tengo Prima tu cariño Yo ya no tengo Yo ya no tengo Prima tu cariño Amor es el amor Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un tango sin nombre Concesión 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 de un hombre Por una mujer Estoy obsesionado contigo El mundo testigo Que de mi frenesíme Por más que se oponga al destino Será más Tu amor es un periódico De ayer El comentario que nació En la madrugada Cuba linda De mi vida Cuba linda Siempre la recordaré Yo quisiera Verte ahora Como la Primera vez Cuba linda De mi vida Cuba linda Siempre la recordaré Cuba linda Ay de mi vida Cuba linda Siempre la Flor de mayo Sevillana Flor de mayo Que a mi patria Levanto Yo quisiera Verte ahora Como la Primera vez Flor de mayo Sevillana Flor de mayo Que a mi patria Levanto Cuba linda De mi vida Cuba linda Siempre la recordaré Palabra No se vuelve Te alegría Y La Habla Que a mi patria Se vuelve Y Que a mi patria Que se vuelve ¡Suscríbete al canal! En el alma solo tengo soledad Dos claras pulcones de luna Dizando todo, dejando todo Prendí que a la luna cuando dices que te olvides Dizando todo, dejando todo Dizando todo, dejando todo Dizando todo, dejando todo Sobre el salto de plata son mis quereres Dizando todo, dejando todo En el alma solo tengo soledad Ay, me dan las claras del día Pensando tu persona Ay, me dan las claras del día Cuando son de corazón Fuente aplauso para el maestro ahí El amigo, el amigo ahí El piraña, el semi Caramelo de Cuba Y el maestro que puso su corazón ahí Esto es España, cabrón, lo demás es jovería Chao